Alegre e informado, para que salgas de tu casa cargado de noticias, para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar, la información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¿Puedo pedirte un favor? Pon el resumen blue hasta las 10 menos 10. Ah, ¿me viste? ¿Viste? Ahí está, el resumen blue para todos y todas. Bueno, chicos, empezamos con una mala noticia. ¿Qué pasó, Mary? Revocaron la libertad elegante. Mirá. ¿Vuelve a la cárcel? Podría volver a la cárcel. Podría, podría. Sí, sí, sí. Ahí está, Eduardo lo sabía. Bueno, una mala noticia para elegante y una buena noticia para la música. No, no. La Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes revocó el fallo que benefició al cantante. Mirá vos. A mí me parece que debe ser porque, ¿vieron que él anda coqueteando con la visa de Estados Unidos? ¿Qué se quiere ir a Estados Unidos? ¿Qué quiere ir a conocer Estados Unidos? ¿Qué es yo? ¿Estados Unidos y...? No sé. No, igual no le dieron la visa. No, no. No le dio la visa a Estados Unidos. Pero bueno, qué sé yo. Él dice que es un error en el llenado de... Yo creo que con la Mastercard, ¿verdad? No, no sé. ¿No le dan la visa? Bueno, chicos, el bolonqui... Vamos a otro tema. El bolonqui que hay entre Carmen Barbieri y Janina Latour. ¿Por qué? Yo lo vi, fue una cosa tremenda. No, no, una guerra total, total. No, porque... No tenés idea, Eduardo. Fue terrible. Yo estoy del lado de... De las dos, amor. No, no, de Jimena Latour. No, no, de Janina. De Janina. No, Janina. ¿La Torre? ¿Quién te crees que sos? Pero ¿quién es La Torre? ¿Quién se cree que la dueña a la televisión? Ay, mira, porque Janina había dicho sobre el tema de la infidelidad de Fedeval con Sofía Aldrey. Había dicho, bueno, como que Carmen Barbieri se burló de Sofía Aldrey. Entonces, eso fue lo que le contestó Carmen, que quién sos, Janina Latour, qué sé yo. Bueno, después Janina le contestó con una prueba que era que Sofía Aldrey le contó a ella que apenas se... Porque dice Carmen, yo la quiero mucho, la amo a Sofía Aldrey. Pero Sofía Aldrey dice que apenas se armó el bolonqui, el lavarropas gay, ¿te acordás? Sí. Apenas se armó el bolonqui y descubrió una infidelidad, Carmen Barbieri la bloqueó el primer día de Sofía Aldrey. ¿Y? Y bueno, con lo cual Janina Latour tendría razón. Pero lo peor de todo es que Carmen le gritó a Janina en televisión, ¡zaraca! ¡No! ¡Saraca! ¡Saraca! Esperá un poquito, voy a buscar la inteligencia artificial. Se empezó a preguntar qué significa Saraca, quiere decir ese insulto. Y bueno... Esperá, esperá, que le pregunto a la inteligencia artificial. Preguntá, le pregunto. Mientras María el Graf, el canal de YouTube dice, Janina Lacorre versus Carmen Bardieri. Ah, mirá vos. Sí, mirá. No, no, están en una guerra total, total, total. ¡La torre! Saraca es un género de árboles y arbustos con flores, comúnmente conocidos como Ayoka o Sita Ayoka, en la India. Estas plantas son conocidas por sus hermosas y fragantes flores. No sé qué tiene que ver con esto. No, no, yo también estuve averiguando y dice que Saraca... Flor de quilombo. Que cuando le dicen a una mujer Saraca, a modo de insulto le dicen, sos más flaca que una Saraca. Bueno, la Saraca debe ser este árbol y arbusto, debe ser flota. Es verdad, cuando le dicen a una... le pregunto a la inteligencia artificial, María. Sí, ah, bueno, bueno, bueno. Cuando le dicen a una mujer Saraca, a ver qué dice la inteligencia artificial, dice, en algunos contextos y culturas el término Saraca o Saraca podría utilizarse de manera coloquial o despectiva para referirse a una mujer de manera inapropiada o insultante. Exactamente, terrible insulto. Hay otro, Eduardo. ¿Cuál es? Ladrón de pertenencias que se llevan en el bolsillo. Es un ladrón. Eso es lo que dice acá. A ver, escuchemos el testimonio. Es un lunfardismo y peruano. A ver. Porque yo también pasé un momento terrible y vos también. A vos te cagaron, te metieron los cuernos. ¿Sabés cómo habrás llorado? ¿Cómo habrás sufrido? Lo que habrás adelgazado, mamita, lo que bajaste habrá sido, pero una Saraca de flaca, ya lo sos. Imagináte lo que, si yo bajé de peso, que soy una gordita. Claro. Mira vos, Saraca también, la Saraca es una especie de bagre. Claro, también. El lunfardo se la usaba como sinónimo de mujer fea. Exactamente, por eso. Pero además no solo le dijo Saraca, también le dijo... Aprendemos acá en el que sube en blu. Sí, sí. También le dijo estúpida. Educa, educa, educa. También le dijo estúpida, tarada y cornuda. A la mierda. Eso ya sabemos. Sí, sí, sí. Eso no lo busco, ¿no? Sos estúpida, tarada. Pero ¿por qué no mirás bien lo que hacíamos? Jugábamos. Yo estoy tratando de que la gente en la casa se ríe, disfrute. Y hablábamos de lo que había pasado. Nunca nombré a Sofía. Nunca estuvo en mi cabeza. Nunca. Porque si yo estuviese estado en mi cabeza, hubiese parado el tema. Que varias veces paró. No le toquemos el bigote a León. Tremendo, tremendo. Esto va a seguir, obviamente. Claro. Tiene otro capítulo y informaremos. Bueno, otra noticia terrible. ¿Qué pasó? Marcelo Tinelli le tocó las lolas a Moria Casal en plena cámara. No, no, no. Tremendo. No, no. ¿Vos lo viste, Leán? Sí, un momento espectacular. Claro. Pero el tema es que, bueno, él destacó que Moria está más linda que nunca. Claro, porque Moria está enamorada. Entonces está súper. El famoso, ¿te puedo tutear? Sí. Tú, tú. No, no fue así. No, no fue así. Estaban haciendo como un juego erótico con Coqui Ramírez. Una especie de búsqueda del tesoro erótico. Una cosa así. ¿Búsqueda del tesoro? Es que Tinelli con Coqui ahí están siempre como chichoreándose. Bueno, entonces le dijo Coqui Ramírez a Tinelli que busquen las lolas de Moria Casal. Entonces fue Tinelli y le tocó las lolas. Mirá. Y no encontró nada, salvo las lolas, no encontró ninguna otra cosa. Y dijo que es la primera vez que tenían un encuentro tan íntimo, Moria. Mirá vos. Así que, bueno, pasó, pasó en la tele. Bueno, tenemos un ingreso al mundo de la farándula. ¿De quién, María? Tenemos el ingreso de More con Flow. ¿Quiénes son? More con Flow es una chica... No, ese es el nombre artístico, More con Flow. En realidad la chica se llama Morena Cesario. Ah, mucho gusto, Cesario. Morena Cesario. Es una chica, Rolo, vos la viste, pero no te acuerdas. A Cesaria conozco, pero Cesario no. No, Cesario, como el número uno de la asociación de bancos. Ah, claro, Cesario, Cesario. Le dije, amigo, ¿cómo sabes de la Cesaria? Diez puntos, me dijo. No, es una chica que pasó a la fama como la miedosa. ¿La miedosa? Se la conoce como la miedosa. Es una chiquita de 14 años. Ah, es menor. Es chica, sí. No, yo pensé que era una señora adulta. No, no, porque no pueden entrar chicos al mundo de la farándula. No, no, sí, está bien, está bien. Es una chica que sufrió bullying porque tenía problemas de crecimiento, como Messi, ¿se acuerdan? Ah, mirá. Y de hecho está haciendo un tratamiento similar al que hizo Messi. ¿No es la chica que se hizo famosa porque canta? Claro, exactamente. Ah, sí, vi el video, vi el video. Ahí está, ahí está, ¿eh? Vi el video. Ahí está, mirá, escuchála. La miedosa. No canta mal. No canta mal. Cantó temas de, bueno, de cantantes famosas y ellas las retuitearon y repostearon el video. Así que se hizo famosa. Tiene tantos seguidores ahora en TikTok. Es impresionante. Sí, sí, sí. Así que pasó, ya cambió su nombre, ya no se llama más Morena Cesario, se llama More con Flow. Así que le damos la bienvenida al mundo de la farándula a More con Flow. No. ¿Por qué? Error. Hablando de la miedosa por Stephen King, por Freddy Krueger. Freddy Krueger, ¿qué tiene que ver? Por Boris Karloff. Por Narciso Ibanes Menta. Por Bela Lugosi. No, 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 medio que no da. Pero es una niña. Era uno de los grandes del miedo y del terror. Pero si te hacen bullying, obviamente, María. Hablando de terror por Alberto Fernández. Vamos, pero sí. ¿Cómo se llama la mina? More con Flow. ¿Cómo la mina? Es una menor de edad, tiene 14 años y una nena. Morena Cesario. More con Flow. More con Flow es un artículo. More con Flow entra en el mundo de la farándula. Dale, Rolo. Bienvenida, queridísima More con Flow al mundo de la farándula. La miedosa. Escúchame, le agregaste queridísima. ¿Por qué queridísima? ¿Le pasó de no querer? Sí. Como le hacen bullying para sentir que todos la queremos. No, eso es cierto. Hoy todos somos Mori. Somos Mori. More con Flow. Nosotros estamos en contra de los que hacen bullying. Totalmente. Totalmente. Y estamos a favor de los que tuvieron... De las víctimas. Y de los que tuvieron dificultades. ¿Vos te hicieron, Rolo, en el colegio? Porque sufrí yo con el bullying. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, me hacían bullying todos los días y llegaba llorando a mi casa. Todos los días. ¿No querés que te hagamos entrar al mundo de la farándula, Rolo? Bueno, dale. Bueno, el lunes, el lunes. Dale, el lunes. De a uno por vez. No pueden entrar dos el mismo día. Bueno, y la última. ¿Qué pasó? Otro episodio que se dio en el programa de Marcelo Tinelli, en El Bailando, con el bailarín Rodrigo Jara, que es el compañero de Romina Malaspina. Malaspina. Sí. Bueno. Mirá vos. Extra en el hermano, ¿no? Malaspina. Sí, exactamente. Y que conducía un noticiero, ¿se acuerdan que conducía un noticiero en Canal 26 donde apareció con un top totalmente calado? Sí, sí, Noticia Jotel. No lo vi, no. Y no, ¿te acuerdas que Canal 26 en un momento tenía conductora Jotel en los noticieros? No sé, porque yo a esa hora hacía el noticiero mío. Yo decía, saqué venos y puse Canal 26. Te ahorraste el abono. Perdón, que el doctor quiera hablar. No, quería hacer un último aporte de Víctor, de Saraca. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vitoria, Saraca, Vitoria, fui antes de la noria, se fue mi hogar. Qué monar, los tangos nuestros, los tangos nuestros. Los tangos nuestros de cada día es con el rector Gormillote en el programa de Feynman por Mitre en su hora privada. Vitoria, Saraca, Vitoria. ¿Cómo te acordaste? ¿Cómo te acordaste del tema? Sí, porque es de mi época, de verdad. De la época de Zahual, ¿no? Claro, de la época de Zahual. Qué desembarcos, ¿eh? Tremendo. Bueno, cuestión que volviendo a la senda del resumen blu. ¿Qué pasó con Malaspina, María? No, tiene un bailarín que se llama Rodrigo Jara, que parece que tiene unos atributos. Ah, la pelota. ¿Ah, sí? 34 centímetros. Tremendo. No, pero para tanto. ¿Es verdad que en el barrio le dicen 2,99? No, es más, lo destacó Marcelo Tinelli. ¿Ah, sí? Un aplauso para el amigo, el gran amigo, y ahí hizo un gesto de tamaño... A los dos amigos, dijo. ...descomunal, exactamente. Y es más, le preguntó cómo había hecho para tener semejantes atributos. Le preguntó si hizo algún tipo de trabajo manual. No, no sé. No, no, no. ¿Que le sacaba alustre al trofeo? ¿Qué piensas? Que lo amasa. No, no. Es gordita. No, le preguntó, ¿cómo llegaste a eso? ¿A vos te gustan una? Era la que le dio la naturaleza. Nació, la madre naturaleza. No sé, yo creo que no nació así. Sí, pero sí. De la naturaleza a su mesa. No sé. La gente que nace así, María. Entonces, le dijo, ¿no hiciste algo que puedas decirme? No, no. Yo soy capaz de cualquier cosa con tal de... No sé, soy capaz de ir a comprar lo que sea, de comer girasol, maní, lo que sea. Doctor, si comés girasol y maní, ¿te crece algo? Puede ser, pero no está publicado. Ah, bueno. Maní la panza, lo más probable es que te crezca la panza si comés mucho maní. No sé. Así que, bueno, dicen que si lo ven a este hombre, a Rodrigo Jara, fíjense, porque parece que es una cosa fuera de... Sí, cualquiera baila bien, ¿eh? Parece que es un tesoro de la naturaleza. Claro, claro, en tres motores. Tienes tres motores. Tres motores. Qué lindo. Bueno, cerramos el resumen blue del viernes.